Microuniversos Hubo un día en que Silvia se dio cuenta de la cantidad de ácaros que existían en su cama. Los diminutos seres creaban nuevas vidas mientras ella dormía. Silvia sintió palpitaciones y su única reacción fue tirarse en esa, la cama, y largarse a llorar. Se tenía que venir la transformación casi obligadamente. Ácaros nuevos podían seguir llegando de cuerpos extraños, una vez más de cuerpos extraños, y apoderarse de la calidez de las sábanas floreadas turquesas de Silvia. Los bichos, casi arañas de ocho patas, se habían convertido en fanáticos de la transpiración y de las escamas de piel que caían del cuerpo mientras que la buena mujer tal vez hacía el amor junto a los ácaros de los hombres que casi no conocían. Bichos incestuosos, caníbales sexuales, repetía Silvia mientras quitaba desesperadamente las sábanas y la funda de las almohadas. Igual que ellos, salen de noche para parearse y luego vuelven a sus poros. Buscó en su alacena un rociador, agua y bastante vinagre. Tomó el envase tal cual se toma un arma. Sabía que los ácaros se comen a sus hermanos y a sus madres, luego de haberlos matado de a pedacitos. Ese día, Silvia disparó. Gracias por ver el video. Gracias.